Y aquí viene hermano Valenzuela, allá van los hermanos Manjera Vega y Puro Adelante Viejo Voy a contarle la historia, lo que pasó en el 23 Que no es una gran persona, nadie lo podía creer Dejando a todos muy tristes y también a su mujer Carlos llevaba por nombre y Najera su apellido Allí en el sitio de taxis tenía bastantes amigos Y todos lo recuerdan porque era un buen amigo Una enfermedad muy mala la vida le arrebató Pero lo recordamos porque era grande el viejón Tristes quedaron sus hijos pero así lo quiso Dios Y nos vamos pa' la familia Najera Aguilar y Najera Jiménez Parejito, parejito viejo Sobrinos Gustavo y Noé, Eranmo y también Luis Todos ellos se preguntan por qué tuvo que ser así Ya no está aquí presente, ya no hay con quien convivir Recordando sus consejos de los que siempre nos dio Y en el pueblito de Amoco, ahí fue donde nació Pero su alma está presente porque fue un gran señor El taxista 115 ya no estará aquí presente Triste quedó su familia, triste quedó mucha gente Le decían la perra huaca, apodado por la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!